No llega Méndez, intenta Carballo en las alturas, tocando Fernández, Fernández para Carballo, viene Carballo y va Felipe, se viene Felipe, tocan al medio, corta Torres y ahora Washington Camacho, se viene el ex defensa de justicia, hizo una buena gambeta, luego se complica la pierde y desaprovecha una clara chance de contragolpe, Fernández, la pelota por derecha para que siga entonces Dio Campo al centro, el envío. Gol, 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 T Nacional Leandro Fernández apareció, el número 18, el ex independiente Ibélez y luego el clásico festejo que hizo en la vecina orilla, abre la cuenta el equipo tricolor, buen centro Dio Campo para Fernández, gana el bolso, gana el campeón uruguayo, gana el campeón del torneo intermedio, 1 a 0 en el estadio, centenario cabezazo del 18 de adentro. Muy buenos primeros minutos de Fernández, que es el que mete el pelotazo y el que va a buscar, vean, cambio de frente, se entiende, se buscan con el campo, Campo para, presiona contra el piso de la pelota, domina y toca, primero el quite de trazante, levanta la cabeza, mira Fernández, lo ha hecho en todos estos primeros minutos y ha sido la figura que ha tenido Nacional y lo corona como, llegando a buscar el balón, no se queda mirando el partido, no se queda brazos cruzados, se muestra, se muestra para el pase, pica y gana en diagonal, se zambulle, todo lo que arrastra de marcas Bergesio y cuando Patrick se da vuelta ya lo tiene en la espalda, ya lo tiene en Paloma.